Buen día para cada uno de ustedes, Dios los bendiga. En esta oportunidad les sigo dando gracias a Dios porque tenemos la bendición de seguir aprendiendo. El día de hoy empezaremos nuestro tercer bloque del curso de Educación Cristiana. Para ello necesito que por favor en el cuadernito, de acuerdo a su creatividad, realicen lo que es el separador del segundo bloque para poder empezar el tercer bloque. Muy bien, entonces el tema de nuestro tercer bloque es la Biblia. Muy bien, vamos a ver muchos temas relacionados a la Biblia. Que la Biblia también es la palabra de Dios, que la Biblia nos da su palabra a través de los hombres santos, la palabra de Dios es verdad. Y así muchos temas durante este bloque. Muy bien, empecemos con el tema del día de hoy. La Biblia es palabra de Dios. Muy bien. Dice que la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está escrita por hombres santos. Está escrita por personas que fueron inspiradas por Dios. Para poder escribir todas estas historias que vemos acá en la Biblia. Y que son consejos también para nuestra vida. Se dice que la Biblia es un conjunto de libros. Si podemos ver acá, es una sola. Pero dentro de la Biblia hay diferentes libros por donde encontramos Génesis, Éxodo, Levítico y todo lo que podemos observar en él. Y está dividida por Nuevo, por Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, también decimos que la Biblia es como una biblioteca. ¿Sí? Porque acá encontramos muchos libros. Ustedes ven, una biblioteca contiene muchos libros, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una biblioteca para que nosotros investiguemos cómo caminar en rectitud y hacer las cosas buenas y apartarnos de las cosas malas. Porque esta palabra es verdad. Esta palabra nos enseña a vivir conforme la voluntad de Dios. Entonces, podemos observar ahora la Biblia cómo es. Podemos observar otras Biblias que son pequeñas, medianas, grandes. Y conforme el tiempo han ido cambiando. En tiempos antiguos eran unos papeles grandes, ¿sí? Y ha ido evolucionando. Muy bien. Vamos a ver una historia que nos narra cómo leía en la Biblia, ¿sí? ¿Por qué era necesario leer la Biblia? Veamos algún personaje, un personaje de la Biblia que es Esdras. Dice que es la historia donde Esdras lee la palabra de Dios al pueblo. Presten mucha atención. Muy bien. Entonces, si podemos observar, la imagen que vemos acá es Esdras. Así como dice el tema de la historia, Esdras lee la palabra de Dios al pueblo. Muy bien. Yo le voy a hacer una pequeña narración, pero si usted quiere leerla o decirle a papito o mamita que se lo lea, puede buscar en el libro de Nehemias capítulo 8. Muy bien. Dice que Esdras era un sacerdote y a él fue pedido que leiera la ley de Moisés. ¿Se recuerdan que Dios habló a Moisés para que escribiera los mandamientos? Sí, ¿verdad? Pues esos mandamientos fueron pedidos a que Esdras leiera de nuevo. Porque desde que estuvo Josué, que se quedó a cargo de Israel, cuando Moisés terminó lo que Dios le había encomendado, entonces no habían realizado todo conforme a lo que Dios les pedía. Y dice que Esdras, a Esdras le fue pedido que leyera estos mandamientos a todas las personas del pueblo. Ahí podemos ver el pueblo, que habían personas como adultos, niños, hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces dice que él leía la Biblia, leía las escrituras. Si ustedes pueden ver acá, sí, ahí tenía las escrituras. Y dice que cuando el pueblo escuchaba, él leía la Biblia, algunos se pusieron a llorar. Y él les dijo que no debían de hacerlo, porque era el día del Señor. Y lo que debían de hacer era adorar a Dios y hacer su voluntad, porque la voluntad de Dios era hacer lo correcto. En esta breve historia, espero que hayan aprendido lo que es la Biblia. Y que leer la Biblia nos ayuda a caminar conforme la voluntad de Dios. Muy bien, entonces ahora veamos nuestro texto a memorizar. Muy bien, entonces el texto a memorizar, en esta oportunidad, lo encontramos en Primera de Juan 17, 17. Muy bien, entonces es Juan 17, 17. Perdón, dice la Biblia, santificado en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Yo le enviaré el contenido que usted tiene que copiar a su cuadernito y también copiar el versículo, así como hemos estado trabajando. Espero que haya aprendido y que usted también lea su Biblia para ser un niño guiado de la mano de Dios y hacer las cosas para que Dios se agrade de usted. Muy bien, Dios les bendiga y seguimos en la próxima clase.